Wey, a ti mimito, masoquita, apaga esa vaina y arranque de ahí porque usted no está de nada Ya deja de pasar pena y escucha la verdadera calidad Este es Libra por Libra Brutal Así Don't you stay inside Remember not to get too close to start They're never gonna give you love like ours Where did you go? I should know but it's cold And I don't wanna be lonely so show me the way home I can't lose another life I can't lose another life All that junk inside your trouble I'ma get, 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 get you drunk Get your love, draw up my heart José B.B. Guay, tu pesadilla My heart, my heart, my heart My love, my little love Check it out I drive these brothers crazy I do it all the day They treat me really nice They buy me all these ice Dolce and Cabana Wendy and Adana Karen, they be sharing All that money got me wearing My girl, I ain't asking They say they love my ass And 7G is true religion I say no, but they keep giving So I keep on taking And no, I ain't saving We can keep on taking I keep on demonstrating You're my love My love, my love, my love You love my lady, love Check it out Check it out Libra por Libra Libra por Libra Libra por Libra Libra por Libra ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En tu fucking cara Libra por Libra Libra por Libra Libra por Libra En tu fucking cara Libra por Libra Libra por Libra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En tu fucking cara. Libra por Libra. Libra por Libra. Libra por Libra. Libra por Libra. Gracias. En tu fucking cara. Libra por Libra. 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 La policía La policía Elías de León 5 Es Yuri La policía Que el policía La policía La policía La policía Elías de León León Elías de León ¡Sí! ¡Oh! ¿Y ahora, cómo van a hacer pa' picar la torta? Si esta de vuelta Zivilino, el que se la corta Cómo van a hacer con la inspiracion en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que le falta ¿Y ahora cómo van a hacer pa' picar la torta? Si esta de vuelta Zivilino, el que se las corta Cómo van a hacer con la inspiracion en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que le falta Hasta ahora todos tienen manager de Bayares Nevermind, ve, una rienda que hasta ese lo volvimos moda Lo que ya está metiendo el chiefe, fue quien no se esconda Que yo no soy como Leandro, yo soy como Jordan Dicen que de mí hablo mucho, lo admito y lo reconozco ¿Y de quién coño voy a hablar? Si soy el que más conozco, el dueño de los refranes Y la prosa más criolla, caballo de los caballos Que ni el caballo destruye ¿Y ahora cómo van a ser pa' picar la torta? Si está de vuelta Sibilino, el que se la corta ¿Cómo van a ser? Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que le falta ¿Y ahora cómo van a ser? Pa' picar la torta Si está de vuelta Sibilino, el que se la corta ¿Cómo van a ser? Con la inspiración en alta Quieren llegar hasta aquí, bueno, ahora es que le falta ¿Cómo van a ser? Con la inspiración en alta Réjate, cabell, 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 cabell Yo te lo hago corta, me voy al baile sola Nos vamos con las turas, amos de la cola Yo vivo de noche, súbime a tu coche ¿Cómo me gusta la noche? BGY Libra por Libra En tu f***ing cara Libra por Libra Libra por Libra Libra por Libra En tu f***ing cara Libra por Libra 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!